Las instituciones son los hombres que la componen. En la figura del incansable Adrián Giacchino, quiero saludar a los jóvenes 20 años de la Fundación Azara, constituida por muchos de mis amigos, pero sobre todo por amigos de la vida en su conjunto. Con la admiración y el respeto que me merecen, los alienta en sus propósitos Tito Narosky, presidente honorario de Aves Argentinas.